¡Suscríbete al canal! 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 Otra vueltita lo va a ir así, otra vueltita lo va a ir así, 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 que te muevas. Y llegaron los gavilanes de Dura. Y ahora, ¡mueva! 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 Bueno amigos, José, salvo esta noche a Dura. ¡Claro! ¡Eso! ¡Vamos a la eléctrica! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Muévelo! ¡Cumbia chiquita! ¡Eso! Bueno amigos, Fernando Casimiro, el saludo de esta noche a Dura. Seguimos, seguimos, seguimos. Y sube, y sube, y sube el ritmo, sube. Y sube, y sube, y sube el ritmo, sube. Y eso va para que te muevas. ¡Mueva! ¡Y te presentamos, al sobaquero mayor! ¡Claro! ¡Ven, de una! ¡A! 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 ¡A la chica de Mauri! Cuando yo siento a lo lejos la nota de un acordeón La rumba y la guacharaca hace vibrar mi corazón El sonido de timales que me vea cualquier bailador Para mi gente yo le dedico con amor ¡Mueva! 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 Cumbia, cumbia, siempre cantaré Cumbia, cumbia, hasta el amanecer Cumbia, cumbia, siempre cantaré Cumbia, cumbia, hasta que el cuerpo aguante Y todo haciendo palma, y todo haciendo palma Las manos más arriba, las manos más arriba Comienza el descontrol, comienza el descontrol Soy soltero, tengo lo que quiero Soy soltero, tengo lo que quiero Soy casado, pero no corriado Soy casado, pero no corriado Seguimos, sí Paramos, no Seguimos, sí Paramos, no Y el que no salta, aventura ¿Qué tiene? Es un dominado y encima tiene los cuerdos hasta el techo Y dice... Uno, dos, un, dos, tres Saltando Yo quiero que baile la cumbia Yo quiero que goce la cumbia Bailando cumbias amanecer El ritmo loco te da mover, bailando cumbia hasta amanecer El ritmo loco te da mover, bailando cumbia hasta amanecer Para todos los carperos, vamos, vamos, vamos Arriba la carpa del mono Yonara Vamos la gente Rosario de Lerma La gente de Cerrillos esta noche, Ventura Vamos, chamos de Cerrillos, Arriba Che Chumpe, 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 chumpe y viste Y cuide la plata Che, 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 oye Que bonito, que bonito, que bonito Gozalón Seguimos en Chura, que siga la joda, que siga la fiesta Seguimos sonando en vivo Vamos, vamos, vamos Desde ese tiempo que te lo vengo pidiendo Y en el momento, tú sales corriendo Desde ese tiempo que te lo vengo pidiendo Y en el momento, tú sales corriendo Hay que me des una prebita de tu amor Y me dejas esperando con esa ilusión Y me dejas esperando con esa ilusión Si te pide al ciqui, ciqui, tú me dices noco, noco Si te pide al ciqui, ciqui, tú me dices no, no, no Si te pide al ciqui, ciqui, tú me dices noco, noco Si te pide al ciqui, ciqui, tú me dices no ¡Vamos a las chicas de la Mauri! ¡Chiquita! ¡Eso! ¡Pero qué bonito, qué bonita aventura! ¡Gózalo! ¡Vámonos gauchos! ¡Vámonos gauchos! ¡Sacude, sacude, sacude, sacude! ¡Sacudida como anoche, ventura! ¡La concha! ¡Ajá! ¡Listo! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Llévelo! ¡Así! ¡Pero qué bueno, qué bueno! ¡Qué bonito, chiquita! ¡Seguimos saludando aventura! ¡A toda la gente de Rosario! ¡Chicuana, el carril! ¡Soy el río! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bózalo! ¡Sí! 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 ¡Ey! 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 ¡Esta gaita que yo canto le dedico con cariño a mi lindo capallate! ¡Sacar los tolon bonangas! ¡Sacar los tolon bonangas! ¡Sacar con imana que recuerdos tengo allá! ¡Esta gaita que yo canto le dedico con cariño a mi lindo capallate! San Carlos, Tolón, Bonangas, Teco, Aníbala, que el recuerdo tengo allá Cafá, allá que tierra linda, paraíso de ilusión Allá donde no es el vino y donde vive el sol Cafá, allá que tierra linda, paraíso de ilusión Allá donde no es el vino y donde vive el sol Y ahora, vamos los tonteros Soltero, soltero, soltero más arriba Soltero más arriba, dice Soy soltero y hago lo que quiero 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 Y los casados También vale, Ventura, también vale Soy casado, me escapo cuando puedo Soy casado, me escapo cuando puedo Si me agarran, me agarran de los pelos Si me agarran, me agarran de los pelos El saludo Para Virginia y Cristian Que están cumpliendo un año de casados ¡Felicidades! ¡Vamos! Y llegó la Juana La Juana quiere bailar La gaita bien tropical Y esta se pone a bailar Y ella se pone a gozar La Juana quiere bailar La gaita bien tropical Y esta se pone a bailar Y ella se pone a gozar Se pone a una botella Le vino en la cabeza Alegrando la fiesta La puede sin parar Se pone a una botella Le vino en la cabeza Alegrando la fiesta La puede sin parar ¡Gosa, gosa! ¡Pero amigo Eduardo Sánchez Dura! ¡Chiquita, bonita! ¡Vamos, vamos, vamos! Chiquita, bonita Baila con amor Bailando se busca Otro corazón Dame la manito Pégale al bracito Y una miradita Date la vueltita Mueve las caderas Mueve la cintura Mueve la pechuga Baila chiquitita Mueve las caderas Mueve la cintura Mueve la pechuga Baila corazón Mueve la cintura Mueve la cintura ¡Listo! ¡Toma hace mucha, chiquita! ¡Tocate una viejita aventura! ¡Las viejitas son buenas! ¡Ajá! ¡Las viejas canciones, papá! ¡Claro! ¡Listo! ¡Fuera! 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 No puedo olvidar De noche ya no duermo Solo pensando en vos Pronto llega el momento Que tú vuelvas, mi amor No puedo más Vivir lejos de ti Vuelve, mi amor Que así seré feliz No puedo más Vivir lejos de ti Vuelve, mi amor Que así seré feliz Vuelve, mi amor ¡Huye! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aquí, aquí! Y que suene, que suene, que suene La Corriona Y que suene La Corrión Del Mano Libra Desde la Pensada Con ustedes Esa es la Corrión De Ramiro Burgos ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Lleva, lléva, llévelo! ¡Eso se quita, eso se quita! ¡Asegure, gaucha! ¡Asegure, asegure! ¡Y dale vuelta a la pista, aventura! ¡Muévelo! ¡Apachando, conza! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡El amigo Cariguazo, aventura! ¿A dónde está? ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Ya! Y todo haciendo palma Y todo haciendo palma Las manos más arriba Las manos más arriba Soy soltero Yo con lo que quiero Soy soltero Yo con lo que quiero Soy cazado Pero no cordeado Soy cazado Pero no cordeado ¡Seguimos de Tura! ¡Como Cariguazo! ¡Listo! ¡Farolita la eléctrica! ¡Gracias! ¡Muerte, fuerte, fuerte! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Lenta! ¡Lleva, leva, leva! ¡Lleva, leva, leva! ¡Lleva, leva, leva! ¡Lleva, leva, leva, leva! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Lleva, leva, 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 leva! ¡Vamos, los amigos! ¡Y los cargos del mono Yonara Ventura! ¡Claro! ¡Saldrá Paseba Yonar! ¡A Paulo Yonar también! ¡Y el mono! ¡También, Ventura! ¡Listo! ¡Muéltalo! 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 ¡Chiquita! ¡Y a no moverse porque seguimos, Ventura! ¡Ahí no ven la pista! ¡Ajá! ¡Ahí no pasa, ahí no pasa! ¡No moverse de la pista porque seguimos bailando esta noche! ¡Que siga la joda! ¡Yo quiero escuchar el sapucai de los hinchas de Riven! ¡Sapucai de los hinchas de Boca! ¡Sapucai de la China soltera esta noche! ¡Vente! Allá es en mi pueblo una negra parrandera Que todas las noches ella sale a bailar Sale con sus amigas, siempre me ve de día Porque ella se queda hasta el baile acabar Y todos las empalmas cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Y todos las empalmas cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá ¡Oye! ¡Venta, venta, 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 véntalo! ¡Asegure, guapo, asegure! ¡Dale vuelta a la pista! ¡Apriete! ¡Aproveche! ¡Venta la pierna! ¡Esto! ¡Meta la pierna chiquita! ¡Zapateale, guacho! ¡Zapateale! ¡Taco y cela! ¡Taco y cela! ¡Taco y cela! ¡Zapateadito! 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 ¡Aventura! ¡Esto! ¡Qué bueno! ¡Apriete! ¡Apriete como si fuese suyo! ¡Apriete como anoche! ¡Meta la pierna! ¡Eso! ¡Vámonos, gauchos! ¡Vuena! 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 ¡Uy! ¡Va! aura! ¡Gol! ¡Yah! ¡Va! ¡Vamos! ¡Que bueno! ¡Vamonos amigos de Cerrillo! ¡Gran Mercedes! ¡Vamos arriba! ¡Vamos Campo Guijano! ¡Arriba Rosaria! ¡Lleva el arma! ¡Lleva el arma! ¡Eso que reguazo! ¡Báilalo! ¡Upa! 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 ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ventura! ¡Qué bueno bailando! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Báilalo! Seguimos chameceando, seguimos bailando, seguimos metiendo las piernas, salvando a todos los amigos presentes de la noche, la gente de Cerrillo, Ventura, la gente de Salta, Capital, ¡vamos arriba! ¡Sapucay! ¡Sapucay! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Mira! 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 ¡Eso es chiquito! ¡Sí! 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 ¡Pero qué bueno! ¡Upa! ¡Aventuramos! Chupa y riste Cuide chujita Claro que sí, vamos, vamos, vamos Mueva, mueva, mueva Mueva chiquita, mueva chiquita, mueva Vámonos, amigos de la carpa, el mono llonarra Qué bonito, qué bonito, qué bonito Eso, vámonos muchos Yeah, yeah Upa Qué bueno, qué bueno, qué bueno Chamame, chamamei del Buenaventura A meter la pierna, se dijo Aja, eso Cuál ventura, cuál Sí, 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 sí Queda Uy, 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 uy Asegure, asegure de la corriona Que suene, amigo, que suene Vamos, vamos, vamos Losa, losa, losa Qué bueno Apriete Asegure, chiquito, timbal Sí, 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 sí Vamos, 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 vamos Mueva, mueva, mueva Vamos, vamos, los amigos de Cerrillo, ventura Vamos, vamos, que reguazo Y a no moverse porque seguimos Seguimos hasta que la vela no arda, ventura Claro que sí, la vela Fuerte los aplausos, lindos bailar esta noche Gracias A toda la gente de la carpa del mono llenar A todos los hauchajes, ventura Seguimos Claro que sí Seguimos bailando hasta las seis de la mañana Los que se van a tomar todos Que levante la mano bien arriba esta noche Para todos los amigos de Rosario de Lerma Gracias Sigue la máquina Carvera Hacen aventura y dice El vino hace que el hombre diga la verdad El vino hace que el macho se ponga a llorar El vino hace que el hombre se muestre tal como es Y no tenga vergüenza cuando llore por una mujer Sabucay Y todas las manos arriba Y todas las manos arriba Porque esto sigue, sigue, sigue aventura El vino hace que el hombre diga la verdad El vino hace que el macho se ponga a llorar El vino hace que el hombre se muestre tal como es Y no tenga vergüenza cuando llore por una mujer Verdad que me hace mal, así voy a morir El vino es mi compañero y con él voy a morir Verdad que me hace mal, así voy a seguir El vino es mi compañero y con él voy a morir ¡Sí! ¡Huye! ¡Cúchalo! ¡Hita, hita, hita, hita! ¡Cúchate chiquita, cúchate chiquita! ¡Eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que te muevas, que te muevas! ¡Y una vueltita! ¡Y otra vueltita! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva chiquita, mueva chiquita, mueva! ¡Mueva, mueva chiquita, mueva! Todos los días recordando a mi amor Estar sola pensando como yo Esos momentos tan bellos, mi amor Son los recuerdos en mi corazón ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, eléctrica, vamos, eléctrica! ¡Ja, ja, ja! Hoy quiero cantarte con mucha ilusión De que algún día tú vuelvas mi amor ¡Ay, querida mía! Recuerda y pasión ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Y no te pongas brava, chiquita! ¡Chiquita! ¡Porque me voy pa'l mono Tú sabes que baile me arrebata Tú sabes que baile me entusiasma ¡Y no te pongas brava! ¡Ja, ja, ja! ¡Chiquita! ¡Negrita! Minerita, no te pongas brava Porque yo voy para la cumbiampa Minerita, no te pongas brava Porque yo voy para la cumbiampa Tú sabes que baile me arrebata Tú sabes que baile me entusiasma Tú sabes que baile me arrebata Tú sabes que baile me entusiasma No te pongas brava, Minerita Porque yo me vaya a la cumbiampa Tú sabes que baile me arrebata Tú sabes que baile me entusiasma No te pongas brava, Minerita Porque yo me vaya a la cumbiamba Tú sabes que me da mal de bata 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 Sí Cumbia, 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 cumbia Hey, 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 hey Para que mueva sus caderas aventuras Caderona Ajá La cumbia que te traigo es un ritmo sin igual Para que tú la baile no la dejes de gozar La cumbia que te traigo es un ritmo sin igual Para que tú la baile no la dejes de gozar Para que mueva sus caderas la chica de Rosario Ventura Y mueve tu cadera, mueve la minera Mueve tu cadera, rígate con paz Mueve tu cadera, mueve la minera Y sientas el ritmo de tu actúa sin igual Mueve tu cadera, mueve la minera Mueve tu cadera, rígate con paz Mueve tu cadera, mueve la minera Y sientas el ritmo de tu actúa sin igual ¡Sí! ¡Esa chiquita! ¡Wu-pa, wu-pa, wu-pa, wu-pa! Para todos los carperos de ley Para todos los vaqueros Suena, suena, suena ¡Esa es tu gran vida! Como hace mucho, chiquita ¡Esa! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Ah! 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 Mueva, 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 mueva Vamos Fernando, dale vuelta a la pista Segure Mueve chiquita, mueve chiquita Mueve, mueve, mueve pochoclo Que cosa aventura Que te mueva te dije Seguimos Seguimos, seguimos bailando Para todos los sobaquinos Mueve chiquita, chiquita, bonita Mueve chiquita, muy bueno Mueve chiquita, baila, baila Métale eléctrica Vamos, vamos, vamos Pero que bueno Listo Para todos los carmeros como siempre Vamos Sacude, sacude Y el saludo aventura Vamos la gente de Cerrillo Vamos la gente de Rosario De Pica Carrabajal De Pica Carrabajal Cumbia Para todos los sobaquinos aventura Y porque llego Para todos los borrachitos Vamos, vamos, vamos Chumpe, chumpe, chumpe y grite Y cuide tu Guita Vamos los chamos de Cerrillos Rosario Rosario dice Soy tomador Borracho y mujeriego Siempre me voy Cargando por donde quiero Si ella me deja A otra voy a buscar Más bailadora Seguro voy a encontrar Y no borracho No borracho No borracho Sí, sí, sí Movete, chita, movete Bailando Hasta amanecer Tomando Hasta no poder Bailando Hasta amanecer Tomando Hasta no poder Sí Rica Meta, 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 meta Eso Y sube Y sube Y sube Como anoche Y sube Como anoche Ventura Sube como anoche La cucheta Ajá Vamos, 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 vamos Para los amigos del sonido Como siempre Ventura Gracias Esto Calidad Vamos, vamos, vamos Para el amigo Adrián Bonifacio Para el Claudio Compo Ventura Pero que sí Eso Con sed 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 Sí 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 Dale vuelta a la pista Dale vuelta a la pista Segure Sí 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 Chiquita Sí 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 Hacemos una vueltita Hacemos otra vueltita Hacemos una vueltita Así 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 Lo va a ir así 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 Lo va a ir así Toma tu sillón y poseelo a la burrita Poseelo a la burrita Poseelo a la burrita Toma tu machete Y mételo en su vainita Mételo en su vainita Mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero El camino es culebrero Pero como me voy yo Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Poseelo a la burrita Póselo a la burrita Mételo en su vainita Mételo en su vainita El camino es julebrero El camino es julebrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Y haceme la burrita aventura ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué pasa con las palmas? ¿Dónde están los hinchas de River? Que levanten la mano bien arriba ¿Cuántos son los hinchas de River esta noche? Y todos haciendo palmas Y todos haciendo palmas Las palmas, las palmas Los hinchas de Boca ¿Dónde están con las manos arriba de él? Las palmas, los hinchas de Boca Las palmas, los hinchas de Boca De Boca, de Boca, de Boca Y el que no salta ¿Qué tiene? El que no salta es un dominado Y encima lo lava los calzones A la hacer aventura Sí, uh Uno, dos, uno, dos, tres Saltando ¡Ey, ey, 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 ey! Asegure chiquita, asegure Y llevó la gaita Del borracho Que suene la corión Que suene la corión Asegure el bajo Asegure el bajo Al enredo Burgos Sí, 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 sí Y en los timbales ¿Quién? Chiquito timbal José Burgos José Burgos, papá El mayor Mueva, 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 mueva Tengo sed, escucha sed Tengo sed, escucha sed A, 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 a Y que suene la corión Que suene la corión El acordeón Del mano negra Ramiro Burgos Seguimos haciendo palmas Seguimos haciendo palmas Las manos más arriba Las manos más arriba Que siga la joda, que siga la fiesta, aventura Seguimos bailando Acá en la capa del mono Jonal Rosario Claro que sí Y todo haciendo palmas Y todo haciendo palmas Y todo haciendo palmas Vamos, 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 vamos Y de esta manera comenzamos a despedirnos Gracias a toda la gente de Rosario de Nerma Cerdillos, la gente de Santa Capital A todos los carperos Gracias a los amigos de la carpa Hermano Jonal Nos vamos, Ventura, nos vamos Nos vamos con el ritmo de palmas Nos vamos saltando Hey, 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 hey Hey, 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 hey Los que van a seguir de joda hasta el martes, las manos arriba esta noche Y todo haciendo palma, y todo haciendo palma Uno, dos, uno, dos, tres, saltando ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Huye! ¡Como hace mucho, como hace mucho! Ha llegado Ventura, con su ritmo caliente, traemos pa' bailar el ritmo tropical Ha llegado Ventura, con su ritmo caliente, traemos pa' bailar el ritmo tropical Por eso yo le digo, bailemos chica, baile, con ese nuevo ritmo que todos bailarán Por eso yo le digo, bailemos chica, baile, con el ritmo caliente que todos gozarán Y llegó la secretaria ¿De dónde, Ventura? ¿De dónde? De Rosario, claro ¡Ajá! Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da bolilla porque soy juguetón ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita a ella quisiera yo tener ¡Qué linda secretaria es la que tiene usted! Una igualita a ella quisiera yo tener ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Esto! ¡Huy! 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 Y nos vamos a ir a darle gracias Serás de la próxima A todos los amigos de la carpa del mono Yonar Muchísimas gracias Esto fue Ventura en vivo Y te decimos ¡Chau! 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 Gracias señores, gracias Serás de la próxima Desearle lo mejor Muchísimas bendiciones para todos Nos vamos con ritmo de palmas Nos vamos con ritmo de fiesta Todo el mundo saltando, saltando Que nos vamos y dice Uno, dos Un, dos, tres Saltando ¡Ey, ey, 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 ey ¡Esto! ¡Gústalo! Gracias, señores, gracias Esto fue Ventura Ventura y sus tropicales Y te decimos ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, 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 chau! Y se acabó ¡Gracias, gracias!